A mí me pasaron la voz de que iba a haber un taller de Legos. Yo no sabía nada, en realidad nunca había escuchado esa técnica. Siempre he estado yo en constante capacitaciones y otros talleres de liderazgo y cuando me dijeron que Lego era para desarrollar temas de habilidades blancas, dije bueno, quiero estar ahí. Fue un taller supervivencial. Pudimos también desarrollar varias habilidades que yo, por ejemplo, pensé que no tenía, que era tan creativa, sin embargo el espacio se prestó para poder desarrollar eso y me voy muy contenta y feliz porque he podido identificar que sí, en realidad podemos ser más creativos y en base a eso también identificar qué fortalezas tenemos, qué debilidades y cómo poder trabajar en equipo. Super buena, la recomiendo. De hecho, si tú estás buscando crecer y desarrollar más habilidades blandas, te super recomiendo esta nueva técnica y también junto con Ingrid, pues es una excelente profesional. ¡Gracias!